Por causa de tu decepción, corriste en brazos de otro amor Buscando una vida mejor Vives en tu comodidad, crees que tienes libertad Pero el dinero no compra amor Te la pasas fingiendo para hacerlo feliz Y entregas tu cuerpo solo por cumplir Pero en tu corazón aún vive el fantasma de mi amor Y quisieras volver a mis brazos, lejos del odio y el rencor Tienes el alma hecha mil pedazos Pues no has podido reemplazar mi amor Arrepentido estás de lo que hiciste Porque tu corazón vive en prisión Y ahora te encuentras como lo hiciste Soportando una pena Que te rompe el corazón Te la pasas fingiendo para hacerlo feliz Y entregas tu cuerpo solo por cumplir Pero en tu corazón aún vive el fantasma de mi amor Y quisieras volver a mis brazos, lejos del odio y el rencor Tienes el alma hecha mil pedazos Pues no has podido reemplazar mi amor Arrepentido estás de lo que hiciste Porque tu corazón vive en prisión Y ahora te encuentras cómodo y triste Soportando una pena Que te rompe el corazón Verte hacia mí me da pena Es tu vida una condena Cómoda y triste Hoy te das cuenta que el dinero Nunca reemplaza un amor sincero Porque si a mí me da pena Es tu vida una condena Cómoda y triste Y es que extrañas mi calor Porque conmigo todo es mejor Y tú lo sabes Andrés Gómez Hoy el dinero no compra amor Desde el día en que te fuiste Hoy el dinero no compra amor Solo vives de apariencia Hoy el dinero no compra amor Y ahora te encuentras cómoda y triste Hoy el dinero no compra amor Porque te mata a ti la conciencia Hoy el dinero no compra amor Hay que aprender de la vida Hoy el dinero no compra amor Para que te sirva de experiencia Hoy el dinero no compra amor 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 ¿Aprendiste?